Regresamos a La Paz con las informaciones. Al momento tránsito reporta 11 heridos. El accidente ha registrado a primeras horas de la mañana en la Sulta. Donde un bus de servicio público llega a incunetar y posteriormente llega a volcar de costado, produciéndose heridos. Este hecho se ha hecho conocer al personal de la patrulla de caminera acantonal de Unduabi alrededor de las 7 y media de la mañana. Esta jornada, cerca de las 7 de la mañana, se registró un accidente de tránsito ocurrido en la ruta de La Paz-Chulumani. Un bus de servicio público sufrió un vuelco de costado tras incunetarse, dejando cerca de 11 personas heridas. El hecho se habría producido a 6 kilómetros de la localidad de Unduabi. La personal de la división de accidentes ya está constituyéndose al lugar. Objeto de verificar, tenemos una información preliminar de que 11 personas habrían llegado al hospital Arcoiris y no tenemos entendido si son o no de este específico hecho de tránsito. No obstante, reitero una vez más, no tenemos datos concretos en relación a la cantidad de heridos. Aparentemente este bus estaba dirigiendo a la localidad de Chulumani. Según versiones de los testigos, luego del hecho, el conductor habría sustraído las placas del vehículo y se dio la fuga. No tenemos datos concretos sobre la presencia o no del conductor, pero sí tenemos versiones de los testigos, pasajeros que habrían observado que el conductor al momento de, o después más bien de haberse producido el hecho, este habría sacado las placas del vehículo y se habría retirado del lugar. No sabemos con qué intención, no sabemos si esos extremos son ciertos o no. Los heridos fueron conducidos al hospital Arcoiris de La Paz. Accidentes de la policía se constituyó al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas de este hecho.